Para consolidar la educación ambiental como una política institucional transversal, situándola como un elemento obligatorio en la planeación estratégica vinculada con la docencia, la investigación, la ciencia, la tecnología, la cultura y el desarrollo para transitar hacia el reconocimiento como institución verde. Educación ambiental y desarrollo sustentable. Consolidación 2017. Sur-Zun Versus. Sur-Zun Versus.